El Consejo Insular de Aguas se compromete con 200.000 euros a encargar proyectos para mitigar los malos olores en Mogán. Presentación del programa Mogán, Arte y Esencia en Femenino. El quinto encuentro de Mountain Bay de Arguineguín bate récord de participantes con 210 ciclistas. El Consejo Insular de Aguas se compromete con 200.000 euros a encargar proyectos para mitigar los malos olores en Mogán. El Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria se ha comprometido con el Ayuntamiento de Mogán a través de una partida de 200.000 euros en su presupuesto para encargar un nuevo proyecto que mitigue los malos olores procedentes de la estación de bombeo de Arguineguín y de la depuradora de playa de Mogán. Este compromiso fue trasladado tras una reunión entre la gerencia del Consejo y la alcaldesa de Mogán, Conelia Bueno, el pasado jueves 23 de febrero. Estamos aquí hoy para presentarle desde el Ayuntamiento de Mogán de las diferentes concejalías que participan en la programación por el Día Internacional de la Mujer que se celebra, como todos saben, cada 8 de marzo precisamente para seguir dándole importancia y visibilizar el rol de la mujer en todas sus esferas porque todos sabemos que, desgraciadamente, siguen existiendo desigualdades respecto a las mujeres y los hombres y tenemos que seguir, entonces, invirtiendo todas las posibilidades que se puedan en seguir visibilizando la mujer en la sociedad, al igual que seguir trabajando en la sensibilización y la prevención de la desigualdad y, por supuesto, la prevención en materia de violencia. El programa que se desarrollará este año, precisamente, como bien decía al principio, hemos trabajado desde diferentes áreas, por un lado desde el área de deportes, por otro lado desde el área de cultura y, por supuesto, desde el área de prevención y atención a las víctimas de violencia que tenemos en el área de política social. Un poco lo que buscamos este año, hemos decidido trabajar el programa que el cual se titula Mogán, Arte y Esencia en Femenino, porque lo que hemos querido es acercarnos un poco este año a la visibilización de la mujer en la parte del arte y de ahí que, como podrán comprobar, a lo largo del programa muchas de las actividades van relacionadas con la mujer y el arte y para empezar el día 3 de marzo, que será la inauguración de este programa, pues en este caso a través de Cultura hemos desarrollado un acto en el cual se titula Víctimas y Verdugos. Es un acto que desarrollará las escuelas artísticas municipales, a la cual le paso la palabra a la compañera Grima, que describirá un poco cómo va a ser el acto. El día 3 de marzo, a las 9 y media de la noche, en el Complejo David Jiménez Silva, en el campo de lucha, puntualmente, se va a realizar una actividad que es una obra de teatro que, como comentaba la compañera Tania, Víctimas y Verdugos, quiere un poco realzar el papel femenino de lo que serían las mujeres en la historia del teatro. A lo largo de toda la historia de nuestro teatro hay bastantes papeles muy importantes femeninos y los hemos querido, por así decirlo de alguna forma, unirlos esa noche y crear este espectáculo. Tenemos una caminata dentro de la carrera popular de Arguineguín, en la cual nos hemos sumado con la Consejalía de Deportes, en el que el dinero recaudado tras la venta de dorsales irá dirigido a las hermanas Óblatas, que es una comunidad de mujeres que trabajan con mujeres en riesgo de exclusión social. Y todo el dinero que, en este caso, recaudemos con esta venta de dorsales, será para ellas, para que puedan continuar con los proyectos, concretamente con el proyecto Daniela, en el que, como bien decía, trabajan con mujeres que están en riesgo de exclusión social, ya sean víctimas o cualquier otra problemática que puedan suponer para esas mujeres. Y de ahí que esta comunidad Óblatas trabaje con ellas. Y nosotros queremos sumarnos con esta recaudación a que puedan persistir y seguir con esos proyectos tan importantes para las mujeres. Le paso la palabra al compañero Luis, que va a hablar un poco de la misma. Dentro de la carrera popular hay un apartado, que es la Caminata Solidaria, que tendrá lugar el próximo domingo, día 5 de marzo, con inicio de esta caminata a las 11 y media de la mañana. Y, bueno, todas las personas que quieran sumarse a este acto solidario puedan adquirir este dorsal, que está a la venta en cualquiera de las recepciones de las diferentes instalaciones deportivas municipales, tanto en el Valle de Mogán como en el Gimnasio de Playa Mogán, también en el Complejo Deportivo David Jiménez Silva de Arguineguín, y también aquí en el Edificio de Servicios Sociales en Arguineguín. La colaboración por adquirir el dorsal son 3 euros. Y, bueno, pues también la organización ha tenido a bien todas aquellas personas que se sumen a este acto solidario el día de la prueba presentando el dorsal, pues también van a tener un obsequio de una mochila donde se refleja, pues en este caso, el diseño gráfico que ha tenido el proyecto de igualdad de este año 2017. Animar a todas las personas que nos estén escuchando a sumarse a este acto solidario para ayudar al programa de atención a la mujer Daniela de las hermanas Oblatas. Y, bueno, ya hemos vendido los casi 100 o más de 100 dorsales, más de los 100 primeros dorsales, sobre todo porque los clubes deportivos del municipio se están sumando a este acto solidario, están siendo los primeros partícipes en colaborar con este programa. Por lo tanto, a todas las personas que nos estén escuchando, animarles a participar en esta camioneta solidaria y que, de paso, pues bueno, también disfruten del ambiente festivo deportivo que vamos a vivir el próximo día 5 de marzo aquí en Arguinegui. Continuamos la programación concretamente los próximos 6 y 7 de marzo. Las actividades se harán aquí justamente en el Centro de Servicios Sociales y un poco lo que vamos a buscar con estas dos actividades, la primera celebrada el próximo 6 de marzo, titulada Arte Terapia en Femenino. Se desarrollará aquí en este salón de 5 a 7 y media. Y un poco lo que buscamos con este taller es precisamente que una psicóloga especialista en la materia va a trabajar con la mujer a saber detectar los conflictos interiormente que tiene, la resolución de esas emociones. Y como bien se titula la misma, el taller de Arte Terapia, pues porque trabaja precisamente a través del arte la resolución de conflictos, el aprendizaje de emociones y el saber afrontar problemas a través de esta técnica terapéutica. Igualmente, el próximo 7 de marzo continúa también un taller, concretamente este será Danza Emoción. También trabajamos a través de, en este caso, del arte de la danza, pues también la resolución de conflictos y el saber mejorarlos, el saber expresar las emociones correctamente, el saber valorar la autoestima y valorarse una misma. Y un poco lo que trabajan precisamente estas dos psicólogas analistas, disculpen, que vendrán, pues trabajarán a través del arte, pues un poco el trabajo con la mujer. Luego, el día 8 de marzo, también importante, este día concretamente que también celebraremos en este salón, haremos, empezaremos el acto con una lectura del manifiesto para seguir reivindicando el papel de la mujer en la sociedad y seguir visibilizando la necesidad de acabar con la desigualdad de género que a día de hoy, aunque se han dado grandes pasos, sigue existiendo. Y un poco el programa ese día, pues se extenderá en varias escaletas. En principio empezaremos con la lectura del manifiesto, luego continuaremos con una misión de cortos. Sí decir que estos cortos que se presentarán, en total cinco cortos, son dirigidos exclusivamente por mujeres y han preparado la temática. Las mujeres y la titulación de los mismos, si quiero se los paso a detallar. El primero es la invitación, concretamente lo que trata es, un día en el cole, Silvia se verá en el compromiso de invitar a varias compañeras de clase a dormir a su casa. Yerbabuena, otro de los cortos, también dirigido por una mujer, concretamente Estefanía Cortés, en el que la temática, un poco lo que trabaja y dice es, Julia, una introvertida joven, acuda a la consulta de Maya, donde aparecerán recuerdos que parecían dormidos para siempre. Continuamos con Eistin Rosen, también dirigido por una mujer, como decía, Olga Osorio, un poco lo que trabaja aquí. Este corto es Verano del 82, Teo asegura que ha encontrado un agujero de gusano, su hermano Oscar no lo cree, al menos de momento. Continuaremos con otro corto que será titulado Lucrecia, dirigido por Eva Martín, el cual lo que comenta es que Lucrecia narra la historia de una actriz próxima a los 50 años, a la que le cuesta sobrevivir con su profesión. Y luego tenemos, para finalizar, el corto de las rubias, dirigido por Carlota Martínez Pereda, en el que lo que trata son rubias, guapas y delincuentes, nada se interpone en el camino de Marta y Pepa, salvo otra rubia inspirada en hechos reales. Como bien decía, estos cortos que acabo de nombrar son exclusivamente dirigidos por mujeres y de ahí que le queramos hacer este reconocimiento con esta emisión de cortos en este salón el próximo día 8. Luego, para terminar ese día, le haremos un homenaje a una de las mujeres más longevas del municipio, concretamente a María del Pino Lorenzo Cabrera, que va a cumplir este año precisamente 97 años. Es la segunda mujer más mayor, la más mayor del municipio, decirles a todos que va a cumplir 100 años el próximo junio. Y en este caso, María del Pino Lorenzo Cabrera será este día homenajeada por ser una de las mujeres más longevas y porque creemos necesario hacerle un reconocimiento por su trayectoria de vida. Y luego, para terminar, también tenemos la inauguración de una escultura a la cual, sí, no me gustaría adelantar. La sorpresa está ese día en el que presentaremos una escultura conmemorativa precisamente para seguir visibilizando a la mujer, en la cual ese día descubrirán quién es la autora, descubrirán la imagen de la misma, cuál es la temática de la misma y el título. Es una pequeña sorpresa que nos vamos a reservar y que podrán disfrutar el próximo 8 si vienen a partir de las 7 aquí en el salón. Luego continúa la programación el próximo 9 de marzo. Concretamente, tendremos un taller de maquillaje corporal. También se impartirá aquí en este salón. Será de 5 a 7, dirigida a mujeres y un poco lo que podrán trabajar también ese día. También sin salirse de la temática de este año, que es el arte, pues trabajar el maquillaje corporal con un artista que vendrá a trabajar esta temática. Y ya para concluir con la programación, que será el próximo 10 de marzo, el acto de clausura de este programa, precisamente aquí hemos trabajado en conjunto tanto la Consejalía de Cultura como la Consejalía de Política Social. y tendremos un acto que empezará a partir de las 7 de la tarde y un poco lo que trabajamos ahí y estará disponible ese día al que todos están invitados es... Tendremos unos talleres, tanto de bisutería como de imanes. También habrá una exposición de venta de artículos del colectivo de mujeres artesanas del municipio de Mogán. Y la conclusión será con un acto de clausura del concierto titulado Cantos de Mujer, al cual le doy la palabra a la compañera Grima, que va a explicar un poco en qué consiste este concierto y quiénes son las invitadas al MISI. En el acto de clausura, a las 9 de la noche, el 10 de marzo, en la carpa viva de Arguineguín, en la Plaza Pérez Caldó, pues tendremos conciertos, cantos de mujer. El área de música de las escuelas artísticas municipales pues también han querido aportar su granito de arena. Entonces van a derritarnos con tres temas de música en el que, por supuesto, pues serán cantados por mujeres y mujeres de tres generaciones diferentes. Tendremos una niña, tendremos una joven y tendremos una adulta de más de, o de 40 años, o de más de 40 años. Y luego continuaremos con Marian Daz, que presenta su disco Mi Mayor Fortuna. Marian Daz es un grupo que nace en el 2009 y hay mujeres de diferentes nacionalidades también y ellas pues tienen muchos ritmos, no solo sudamericanos. y entonces pues han querido estar con nosotros, colaborar con nosotros y van a estrenar este disco, como bien digo, Mi Mayor Fortuna, pues en este acto de clausura para el programa de mujeres. Sin más, concluimos esta presentación invitando a todo el mundo a que se sume a todas las actividades que se han desarrollado en la misma y todas las actividades son gratuitas, pueden acceder sin ningún tipo de problema, es para todas las edades, excepto los talleres que son para edades adultas, concretamente para mujeres adultas. El quinto encuentro de Mountain Bike de Argueneguín bate récord de participantes con 210 ciclistas. El quinto encuentro de Mountain Bike de Argueneguín, celebrado este sábado 25 de febrero, ha batido un año más récord de participantes con 210 ciclistas que han disfrutado de un circuito muy completo de un total de 35 kilómetros. El Ayuntamiento de Mogán colaboró con la organización de la prueba que recorrió varios puntos del municipio, Javier Ramos del Club Baldebicis y Micaela Sekulova del Club UPSport se proclamaron vencedores de la prueba de montaña, que contó con un novedoso espacio de obstáculos trabajado por la organización Costa Biker. Ramos, que ha ganado en varias ediciones esta competición, aseguró que la prueba tiene bastante atractivo por la climatología y porque tiene de todo, partes técnicas, senderos y pistas. Por su parte, Sekulova aplaudió los nuevos obstáculos que han sido muy entretenidos y felicita a la organización por la buena señalización en todos los tramos. Es difícil, no es fácil porque sobre todo hoy hacía calor, en las primeras horas de la carrera hacía bastante calor y bueno, duro, porque la subida, la dureza la ponemos nosotros, queríamos ir a ver quién se quedaba antes, empezamos a darlo todo, más duro, más duro, y bueno, al final me sacó un poco un Ay, pues luego pude sacarle un poco de tiempo y al final pues llegué ahí con una diferencia de tres minutos, o algo así, por el tiempo que yo tenía más o menos calculado. Me ha parecido muy bien porque estaba todo muy bien señalizado, muy bien organizado, no tenía ningún problema de perderme ni nada de complicaciones, me ha gustado mucho. El concejal de deportes Luis Becerra felicitó a los organizadores de la sección Costa Baker del Club Femarguín por el nuevo trabajo y por batir nuevos récords de participantes. Por su parte, el organizador de la prueba, Cristian Romero, destacó el gran éxito del encuentro que radica en que es un circuito en línea que le gusta bastante a la gente, porque a la vez que difícil, con subidas prolongadas y bajadas técnicas también resulta divertido. El punto de encuentro del evento fue en la zona anexa del pabellón de Elías Argueneguín, donde tuvo lugar la llegada y durante todo el día hubo stand de bicicletas de las marcas colaboradoras, puntos de inscripción, música con DJ y además de un gran almuerzo para todos los participantes. Se han considerado por eso, porque es una prueba atractiva, es una prueba exigente y eso a la gente de cierto modo le gusta. La lástima sería, mejor dicho, que en su momento no estaba programada, así que ese día el domingo no se pudiera realizar por la alerta, pero ha estado bastante bien, yo estoy muy contento de cómo se ha desarrollado esta carrera. La verdad que bastante contento, así me lo han transmitido todos los corredores y toda la gente que se ha acercado aquí a ver la carrera y nosotros muy agradecidos por todo ese agradecimiento y bueno, basta yo decirlo, pero otro éxito más en el encuentro Mountain Bike y cada año vamos sumando más corredores y eso es lo que tratamos, que todo el mundo se vaya satisfecho, así ha sido y seguir creciendo. Así se ha batido récord de inscripción y de participantes con respecto a la cuarta edición del encuentro Mountain Bike y la verdad que muy contento y sobre todo felicitar y dar la enhorabuena a todo el equipo de la sección Costa Bikers del Club Deportivo Fermanente. ¡Gracias!